Señora Vicepresidenta, este es un resumen de nuestros debates en esta Cámara. Le pregunté por su silencio ante el desafío separatista. Le endosó la respuesta al Ministro de Agricultura. La interpelé sobre la mesa de negociación con Torra. No vino al Congreso para estar en la mesa. Le pregunté por su responsabilidad en la prevención de la pandemia. Me dijo que el problema era mi marco mental. Le pregunté si condenaba el escrache al señor Iglesias. Contestó que tengo derecho a contagiarme. Le pregunté por el respeto a las instituciones. Insinuó que el señor Casado es un golpista. Le pedí que aclarara tan grave acusación. Me invitó a tomar un café. El viernes pasado le remití una carta aceptando su invitación y proponiéndole un café de debate público. ¿Dónde está la respuesta? A ver si hoy tengo más suerte y respeta usted su palabra y al Parlamento. Contésteme, por favor. ¿Van a convocar en julio otra mesa de negociación con los separatistas? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, una vez más la señora diputada se salta al reglamento, cambia la pregunta y se la voy a aceptar. Usted me preguntaba si tenía respeto por el Parlamento. Como diputada de esta Cámara, que lo soy, como miembro del Gobierno, todo, absolutamente todo. Como demócrata socialista, todo y más. Esa era su pregunta y esta era mi respuesta. Señora Álvarez de Toledo, Peralta Ramos. Efectivamente, por el respeto al Parlamento le estaba hablando del debate democrático y usted tiene un doble problema con el Parlamento. Usted desprecia la conversación democrática y usted desprecia también a la soberanía nacional. Hoy ustedes van a votar en contra de una moción de mi grupo que reivindica el exclusivo derecho de estas Cortes a decidir lo común. En la primera mesa, es a la autodeterminación, se trató de la autodeterminación y usted personalmente culpó al Tribunal Constitucional de lo que antes llamaban conflicto político y ahora directamente crisis constituyente. Dime qué palabras usas y te diré qué pretendes. Señora Calvo, no estamos ante una crisis constituyente. Estamos ante una crisis ideológica y moral del socialismo. Patriotismo piden. El señor Sánchez no tiene otra patria que su ego. Han suscrito ustedes un pacto ultra a costa de la convivencia y a cambio del poder. Escuchen un momento al condenado Junqueras. Le preguntan, ¿volvería a hacerlo? Contesta, sí. Gracias a lo que hicimos nos hemos ganado el derecho a repetirlo. Le insisten. ¿Pero no engañaron ustedes a los catalanes? Y contesta, perdónenme. Y una mierda y una puta mierda. Dijimos la verdad que el proceso tiene que acabar en la independencia. Pero el delirio no acaba ahí. La portavoz de la Generalidad en plena pandemia. En una Cataluña independiente no habría habido tantos muertos. Del España nos roba al España nos mata. Estos son sus socios. Gracias a ellos son ustedes gobierno y pretenden seguir siéndolo. ¿A qué precio, señora Calvo? Contéstenos, por favor. Van a convocar la mesa exigida por Esquerra. Y, por cierto, ¿pretenden reservar en ella un lugar a ciudadanos? La nación espera con interés su respuesta. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Álvarez de Toledo, la respeto a usted tanto, porque tiene un escaño por Barcelona, por Cataluña, que sería una de las grandes obligaciones que tendría usted aquí, encontrar a través del diálogo democrático una salida a la situación de Cataluña, si vamos a convocar la mesa de diálogo. Porque es la única manera de encontrar una salida en nuestro marco constitucional y con la fórmula democrática tan exótica que es reconocer al otro, al que no piensa como tú. Pero, mire, usted ha hecho ahí aquí un guión, un guión subjetivo de su actividad de control en relación a mí. Usted me ha preguntado que si iba a seguir degenerando las instituciones. Usted me ha preguntado si tenía un compromiso con la verdad. Usted me ha preguntado si tengo respeto por el Parlamento. Esas preguntas, imagino que usted es consciente, no son preguntas de control útil para los ciudadanos, porque hablamos desde aquí, pero hablamos para los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Eso es un cuestionamiento en toda regla de la existencia de este Gobierno, del comportamiento de este Gobierno. Bueno, respete usted el pacto de este Gobierno, respete la sesión de investidura de este Gobierno. Porque, mire, cuando yo le contesto y a usted no le gusta, usted siente que se ofende al Parlamento. Usted es el Parlamento. En esa visión personalista y absoluta que usted tiene del debate que usted tiene conmigo, le invité un café como dos mujeres normales y corrientes. Yo lo soy. Usted me ofreció un circo. Yo los debates los tengo aquí, con cámaras, taquígrafos y mirándonos toda España. Saque usted a los 155 escaños que sostienen este Gobierno de esa especie de falta de respeto que usted siente cuando discrepo de usted. Gracias. 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 Gracias.